Música Pudor unida raza, levanten las manos Que marquen el placazo de ese mexicano Carnal, adiós, adiós, compadre un azul Primes, crisis, retos, honrando el sur De mi Nuevo León, ponte trucha cabrón Entras al imperio de Keister enfermos De combos bien lisos, simón, bien prendidos Un mando de leño a la verga norteños Esta pinche área se encuentra infectada Guerreros, aztecas, rondan por las cuadras Silencio, nervaz, y el tiro, chavala La prom room familia sigue la jugada Si eres un sur, levanta el placazo Si eres un sur, si eres un sur Veteranos con un sur, bala seca, una guama Chilen en el barrio, cotoreando con la gana Días de loquera, de fiestas, de perras Raza firme unida, hembro, casi emborracheras Chapetes fuera, en la zona Monteloco Viva la surprese, viva esos bancos cholos Amor a la raza, respeto a las pandillas Crazy life, llevan marihuanos y jainitas Surprese Es lo que rifa en lo bajo Piso al norte, porchero y caga palo Cortes con dickies y en la bolsa la ramita Surzados, dados, avionados con su click Si eres un sur, levanta el placazo No te pierdas un sur, si eres un sur No te pierdas un則ador